Estoy aquí con Manuel Escribano, que es como si dijésemos, si hubiera una selección de gente que mata toros, pues sería delantero, más o menos, ¿no? ¿Tú eres matador de toros, no? Sí, lo intento desde chiquetito. ¿Y esto dónde se le metería la espada? Pues mira, hay que matar toros por arriba y centrado, o sea, ahí el primero es porque donde más muerte hay, donde los toros caen rápido y caen fulminados, y sobre todo es como hay que matar a un toro, pues yo si quiero, si quiero arriba y vía, me puedo poner aquí, me puedo pegar una toga por aquí y lo reviento, pero eso es inviable, no pasa ni por la cabeza nuestra, ni por la de alguien que paga por ir a la plaza a ver una corrida, ni por un ganadero, o sea, eso, olvídate de eso. La razón de matarlo aquí es simplemente porque es el momento que tú te expones con el toro a la vez y queda más espectacular. O sea, yo cuando me pongo delante un toro, no me la muleta, Carlos, porfa. Yo cuando... Hay más riesgo para el toro, es simplemente por eso. Y yo además te lo puedo llevar a cabo porque yo nada, con las graves que tengo en mi vida, estoy entrando a matar. ¿Y por qué? Porque bueno, tú cuando tienes que entrar a matar, tienes que entrar por derecho y te tienes, y aquí le estás exponiendo todo, tú tienes que matar al toro aquí, o sea, tú le estás exponiendo tu cuerpo. ¿Y cómo sales tú de aquí cuando, si estás delante de la cabeza del toro, cómo haces para salir de aquí? Bueno, nosotros utilizamos de la muleta, ellos humillan y yo aquí tengo que salvar el pitón por aquí arriba. Él, supuestamente, está queriendo coger la muleta, humillando a la muleta y yo tengo que salvar el pitón por aquí arriba. Y tengo que matarlo con todo el pecho por aquí. Fíjate que la alpaca es dura, imagínate un toro, ¿sabes? Gracias. Gracias por ver el video.